Nosotros sacaremos conclusiones de aquí al jueves, que es cuando tenemos el colectivo, y veremos quién se encuentra en mejores condiciones para defender su espacio, y por ahí buscaremos la manera de cómo hacerle daño a esa pista. Don Claudio, ¿al...? Lo del Güeylon, estaremos esperando cómo evoluciona, él ya está trabajando físicamente, y por lo tanto yo espero tenerlo bien para el partido. Sobre esa amplitud de la cancha, lo que hablaba Rodrigo, y el hecho de que Zapriza no tenga Morales y no vaya a tener probablemente a Barquero que está lesionado, ¿es ese sector que tiene que explotar, principalmente que en defensa va a tener un jugador que también no tenga tantos minutos de juego? Bueno, nosotros siempre hemos hecho énfasis en que se tiene que atacar por los costados, por donde hay menos gente, importantísimo el aporte que puedan dar los laterales nuestros en ataque, y yo creo que juegue quien juegue en el Deportivo Zapriza, pues nosotros tenemos que ver la manera de cómo pasar esa defensa. Don Claudio, ¿la necesidad del triunfo lo obligaría a jugar con un contención? Bueno, sabemos que siempre tiene que haber equilibrio en defensa y ataque, nosotros hemos jugado con uno, dos, tres contenciones, y siempre la función de ellos puede ser diferente, de defender cuando no tenemos el balón, pero cuando tenemos el balón de poder pasar al ataque. Indiferentemente de quien juegue, va a tener que luchar, correr, y cumplir como nosotros queremos. Claudio, ustedes sacaron la tarea, la vez pasada como asistente, ahí mismo en Zapriza, ¿ha visto el video de dónde pueden hacer daño, el hecho que ustedes clasificaron para ser campeones, ahí mismo en Zapriza? Sí, importante recordarles a ellos de que ya una vez jugamos ahí y ganamos, la segunda vez perdimos, pero creo que el equipo jugó muy bien, importantísimo todo lo que podamos rescatar de los movimientos que hicimos en estos encuentros, para así volverlos a hacer. Claudio, ¿qué ha pasado con el tema suyo de la licencia? ¿Qué le han dicho de la federación? Bueno, este viernes tendré una reunión con Julio César, que es el director de licencias, me presentaré ante él y llevaré mis documentos nuevamente, ellos los tienen ahí, pero los llevaré para ver de qué manera podemos llegar y quedar en un acuerdo. Yo tengo licencia B de 97, y ellos me sugieren que tengo que sacar la licencia B otra vez. Veo que es ilógico todo el trabajo que se ha hecho anteriormente, todo lo que he dirigido, las personas que me dieron la licencia, entonces no está valiendo de nada de esto. Yo veo que es retroceder, por lo tanto, ahora que me reúna con él, veré qué son los puntos que ellos piden que necesito, para ver si con los documentos que tengo yo puedo convalidar lo de la universidad. Si me faltara algo, pues estaría anuente a salir. ¿Es imperativo anotar en el primer tiempo o el juego inteligente implica esperar el momento por todo? Bueno, el gol siempre estaríamos nosotros anuentes a buscarlo en todo momento. Se sabe que el equipo de nosotros es muy agresivo en ataque, y por lo tanto, pues en la manera que podamos conseguir el gol nosotros, nos va a dar la tranquilidad de manejar el partido. Salir a buscar un gol, entonces ustedes tienen que salir a proponer, inmediatamente buscar un gol y luego tratar de manejar el juego. Magnífico, nosotros la idea siempre ha sido así, lo hemos hecho en casa y lo hemos hecho fuera de casa, siempre el equipo va a tratar de ir a conseguir el gol, porque sabes que esto le da la opción de manejar el partido. Don Claudio, ¿tiene más fortalezas este Zaprizo, al que usted enfrentó como asistente y que ganaron 3-1? Yo pienso que es el mismo equipo, yo creo que no ha variado en nada, tiene los mismos jugadores. Y cancela que está de ese lado, y cancela que está con ustedes. Sí, sí, creo que la idea de Daniel siempre es jugar buen fútbol también, y yo creo que para nosotros va a ser importante que ellos propongan también. Don Claudio, por ejemplo, baraja esa posibilidad de dos hombres arriba, o sea, porque a pesar de que tuvo pocas, causó peligro, baraja esa posibilidad de dos hombres en ataque. Y lo de Esteban Ramírez, que me parece también jugó bien, en los dos minutos que le dio y que causó peligro. Muy importante, las variantes que hicimos, nos dio mayor agresividad en ataque, estamos analizando la posibilidad de alinearlos a ellos, por eso esperaremos hasta el jueves a ver qué tal evolucionan todos y ver de qué manera se desenvuelven en el campo. ¿Y el acompañamiento de Allentic adelante con dos hombres, digamos, de área? Pues siempre nosotros pensamos que Allentic tiene que estar acompañado, ya sea por el centro o por las orillas, nosotros siempre optamos por jugar con tres hombres arriba. ¿Quién lleva la presión en ese partido? ¿Ustedes como campeones o ellos en casa? Yo pienso que ellos van a tener mayor presión, porque va a ser su público el que está encima de ellos, de que propongan, de que jueguen, ellos van a querer ganarnos y nosotros vamos a querer ganar también. Entonces yo pienso que la gente que va a llegar va a ser la beneficiada porque va a haber un buen espectáculo.